José María Teclo Morelos Pavón y Pérez Nació el 21 de septiembre en 1765 en Morelia, Michoacán Que se llama así en honor a él Obviamente no se llamaba así cuando nació En ese entonces era la Villa de Valladolid Se dice que el mismo Napoleón dijo una vez en 1812 Que si contara con cinco generales como Morelos Podría conquistar el mundo Aunque era un sacerdote Es bien sabido que tuvo una relación con Brígida Almonte Con quien tuvo dos hijos Juan Nepomuceno y Guadalupe A los que no les puso su apellido Porque obviamente seguía un celibato sacerdotal Aunque cuando fue juzgado por la Inquisición Se le acusaba de romper el celibato por haber tenido tres hijos Solamente se reunió con Miguel Hidalgo una vez El 20 de octubre de 1810 Al enterarse de que Hidalgo se encontraba a las afueras de Valladolid Salió en su encuentro para unirse a su lucha Pero Hidalgo le asigna la misión de viajar al sur Para levantar tropas y tomar Acapulco Otorgándole el título de General de los ejércitos americanos Para la conquista y nuevo gobierno de las provincias del sur Mariano Matamoros le obsequió un uniforme de militar De capitán general Fue retratado en Oaxaca usándolo Y esa fue la única vez en su vida que vistió de militar Siempre iba vestido con sus ropas sacerdotales Convocó el congreso de Chilpancingo en 1813 Donde decretó la abolición de la esclavitud Y redactó su documento titulado Sentimientos de la Nación Que fuera la base para proclamar la constitución de Apatzingán En esa misma convención El congreso de Chilpancingo lo nombra generalísimo Y encargado del poder ejecutivo Queriendo que se le llamara su alteza serenísima Morelos rechaza este nombramiento Y se autoproclama el siervo de la nación Hay dos versiones del porqué del famoso paliacate Que usaba Morelos La más conocida era que padecía de fuertes migrañas Y le ayudaba a mantener una presión constante en su cabeza Y aliviar el malestar Aunque también se dice que lo usaba para ocultar sus raíces mulatas Que eran notorias en el color de su cabello Y así evitar burlas de la demás gente El 5 de noviembre de 1815 fue capturado por los españoles Comandados por el coronel Manuel de la Concha Y es que cuando los atacaron Ya había logrado escapar Pero se detuvo para salvar la vida de uno de sus soldados Y fue aprendido por 10 soldados realistas Dirigidos por Matías Carranco Un militar insurgente Que había desertado en 1812 Al que reconoció Morelos Y le dijo en el momento Señor Carranco parece que nos conocemos El viernes 22 de diciembre de 1815 Por orden de Félix Calleja Fue trasladado a Catepec Por temor a que se presentara un motín para liberarlo Fue encadenado Se confesó Rezó el Salmo 51 Y dijo Señor si he obrado bien Tú lo sabes Pero si he obrado mal Yo me acojo a tu infinita misericordia Y alrededor de las 4 de la tarde de ese día Fue fusilado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!